Mañana en todo el territorio nacional nuestra organización desarrollará un paro en el ámbito municipal, en los ámbitos provinciales y en el ámbito nacional. Fundamentalmente, junto a la CETE autónoma que ese día en todo el territorio nacional ha definido una jornada nacional de lucha, lo haremos bajo las consignas de rechazo a la reforma laboral, a la reforma a la seguridad social, a la tercera reforma del Estado y por supuesto contra la ley de responsabilidad fiscal, porque consideramos que ese paquete de medidas son cambios estructurales que van a significar perjudicar a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina y a la mayoría de los sectores populares. En ese contexto va a haber movilizaciones en todo el territorio nacional a las capitales de las provincias y en lo que hace a Capital Federal y Gran Buenos Aires y Gran La Plata marcharemos desde el Congreso a la Plaza de Mayo a partir de las 4 de la tarde. Nosotros también queremos decir que va a haber actividades previas en la provincia que tienen que ver con las demandas específicas de nuestro territorio, por ejemplo tempranito eso de las 10, 11 de la mañana vamos a ir a los 135 consejos deliberantes a presentar nuestra oposición a lo que es la ley provincial de responsabilidad fiscal, porque consideramos que de aplicarse esa ley va a significar que ahorquen económicamente a los municipios, por lo tanto los municipios no van a poder prestar la calidad de atención que deberían prestarle a los municipios hacia la comunidad y además pone en serio riesgo la fuente laboral de miles de trabajadores y trabajadoras municipales. Sobre las 12 y media de la tarde, en lo que hace al Gran Buenos Aires y el Gran La Plata, poquitas cuadras del Congreso en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, vamos a hacer un acto provincial donde en primer lugar vamos a reclamar la plena apertura de las cuatro grandes paritarias, es decir, la paritaria docente, la paritaria de la 10.430, de ser de la Administración Pública Provincial en general, la de la 10.471, de los profesionales de la salud y la de los trabajadores y trabajadoras judiciales. Si bien la de docente está abierta, no hubo oferta salarial y no hubo fecha próxima para seguir hablando, lo cual nos preocupa seriamente y las otras exigimos directamente que se abra. También, otro de los puntos que vamos a plantear en esta marcha previa a la movilización a Plaza de Mayo es el pase a planta de los compañeros que todavía siguen siendo miles, que no tienen estabilidad, la continuidad laboral de esos compañeros al 31 de diciembre. Yo quiero recordar que el 31 de diciembre vencen miles de contratos, por lo tanto queremos la continuidad de esos compañeros mientras se instrumenta el pase a planta permanente. La necesidad de congelar las vacantes, hay que nombrar rápidamente personal en salud, en educación y en niñez porque tenemos déficit muy importante. Y por supuesto que se instrumenta la emergencia social y alimentaria en nuestra provincia porque crece la pobreza, crecen los problemas alimentarios y entendemos que el Estado debe intervenir para neutralizar este crecimiento y mejorar las condiciones de vida de los bonaerenses. Terminado el acto, 4 de la tarde, junto a la CETEP, junto a Barrios de Pie, la corriente clasista y combativa, el polo obrero, varias organizaciones de la CTA de los trabajadores y más de 30 organizaciones de la CGT y obviamente convocados por nuestra CTA autónoma, marcharemos a Plaza de Mayo repudiando estas políticas de ajuste que entendemos van a significar más penurias para los argentinos.